Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, ¡sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la El bebé, duru-duru-tú, tiburón, duru-duru-tú El bebé, duru-duru-tú, tiburón A jugar, duru-duru-tú, a jugar, duru-duru-tú A jugar, duru-duru-tú, te divertirás La mamá, duru-duru-tú, tiburón, duru-duru-tú La mamá turuturutu, tiburón A bailar turuturutu, a bailar turuturutu A bailar turuturutu, a bailar El papá turuturutu, tiburón turuturutu El papá turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga ¡Muy bien! La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate tuturutu, una foto tuturutu Tómatela tuturutu, clic 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 Es el fin tuturutu, es el fin tuturutu Es el fin tuturutu, es el fin Du 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 Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tome lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guarde juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo Es hora de otra aventura Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm... Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan dos ranas Tres, dos, uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora ya no quedan más ranas Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? No, no, no Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-ton, din-tan-ton Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-ton, din-tan-ton Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi, estás esperando, papi, estás esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela Din-tan-ton, din-tan-ton En las campanas suenan, las campanas suenan Dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, Dumpling mi joyón Diddle, diddle, Dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, Dumpling mi joyón Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¿Qué tal te va a comprar? Inci huince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inci huince araña otra vez subió Inci huince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inci huince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Inci huince araña por un tubo subió Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Meneando sus colitas Soy un gran elefante de suaves orejas Soy un gran elefante de suaves orejas Podré del bosque yo vivir por largos años Tú dirás Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso Cargaré yo como hierbas raíces Hojitas de árboles Hojitas de árboles Y frutas necesitaré Necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil Y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción